Eres Francisco Padilla Soler, de 17 años, fue acusado anoche como adulto como presunto autor de un asesinato de un joven llamado Yadiel Arroyo, de 27 años, nos ha ocurrido la madrugada del domingo, el Día de las Madres, en una cabalgata en la intersección de la carretera 312 con la 394, esto es en el barrio Candelaria de Lajas. La jueza Sinia Pérez determinó causa para reto por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia e infracción a la ley de armas y le señaló una fianza de 800 mil dólares, la que obviamente no pudo prestar. El adolescente fue sumariado anoche mismo en la cárcel en Aguadilla. Según la investigación, en la madrugada del domingo había discutido con Arroyo Camacho, el hombre que murió, porque lo había visto hablando con su madre y por unos caballos. La víctima estaba en su caballo a eso de la 1 y 15 de la madrugada, Día de las Madres, el menor presuntamente le disparó en 15 ocasiones. Arroyo Camacho le dijo a su hermano que estaba herido y se desmontó. Fue llevado en una camioneta al CDT de Lajas, donde la doctora de turno, Lilibet Figueroa, lo declaró muerto. Después del asesinato, el menor vecino del barrio Corozo, en el municipio de Cabo Rojo, huyó a los Estados Unidos, pero regresó entrada la mañana de ayer porque su señora madre le dijo que lo estaban solicitando las autoridades. A su regreso fue arrestado en el aeropuerto Rafael Hernández de Guadilla y llevado a las oficinas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez. La agente Leslie Candelaria y el sargento Joel Ayala, en unión a la fiscal Yanicia Legrón, tuvieron a cargo la investigación. Lo dijo Junior Muñiz, síguenos, suscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales. Bajo el lema, lo dijo JR, lo dijo Junior, búscanos, síguenos, suscríbete. Gracias. Restaurante Deleite, en el C&C Profesional Plaza Barinas, Yauco, 787-987-8088. M&M Autoservice, Comercio Final, Yauco, 267-3136. El Desvío 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Café Bakery, en calle 25 de Julio, Yauco, 856-8269. El Desvío Número 2, Carrera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite, en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco, teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco, 913-0000. El Desvío Número 2, Carrera 116, Lajas, 827-521.